Bueno, y es tanta la pasión que tenemos por la selección argentina, por lo que significa el campeonato mundial, y sobre todo el partido del sábado frente a Alemania. Para conocer cómo está la selección de Diego Armando Maradona, la vinimos a visitar aquí a Patricia, tarotista. Argentina está bajo el signo de cáncer, y eso es muy positivo, mucha energía tiene Argentina. Por eso trajimos la bandera de Argentina y de Alemania. Patricia, bueno, muchas gracias por recibirnos, y vos sabés la pasión que despierta el fútbol, y sobre todo la selección argentina en un mundial. ¿Argentina de qué signo es? Y estamos justamente bajo el signo de cáncer, así que los astros de alguna manera están a favor de Argentina. Igualmente, más allá de que los astros estén a favor, obviamente reconocemos que tienen un contrincante, digamos, bastante peligroso, porque, bueno, de alguna manera van quedando los mejores, ¿no? Pero Argentina tiene muchas posibilidades de ganar. ¿Vos ves, Patricia, que los jugadores tienen onda positiva? Sí, yo lo que veo es que Argentina tiene un buen equipo, muy buen equipo, y que realmente hay una unión, y eso se ve entre ellos, hay una armonía, es como que ellos manejan, digamos, todo lo que es el compañerismo, el compartir. Energía positiva. La energía se ve, se ve, porque no hay diferencia entre ellos, o sea, es como que se llevan de acuerdo. Hay buena energía, sí. ¿Qué te dice la bandera argentina que te traje yo y también la bandera alemana? Acá, bueno, estamos con, digamos, con dos equipos muy buenos. De alguna manera son muy buenos, pero la diferencia es en el juego que tiene cada uno. Bueno, o sea, Argentina es un equipo donde hace muchos pases, donde se tarda, digamos, un poco más en llegar al arco, porque ellos tienen esa forma o esa técnica para llegar al arco. Donde Alemania es un equipo, obviamente, mucho más ligero, tiene poca técnica y tiene mucha velocidad. Para Patricia, Argentina gana el partido del sábado. Pero solamente no nos quedamos con los que nos dijo la tarotista Patricia. Más no puedo hacer por la selección argentina. Nos llegamos hasta el Club Alemán, aquí en la calle Paraguay, al 400. Hicimos cualquier cosa. Le tiramos sal. Conseguí, por una vecina de Barrio Triángulo, cuero de sapo viudo. Y también lo tiramos aquí en la puerta de esta institución. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau, chau, adiós. Que fuimos todos los que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor, te digo chau. Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separe y... Bueno... Calmate, por favor. No, esto, se están haciendo una casa de brujas, Romina. Porque lo que dijo la astróloga y de muy buena onda fue que ganaba la Argentina. Sí, Patricia, dejó no hacer algo. Patricia. No, un error. Se equivocó apenas, nada más, pero... ¿Y con Central? Patricia. No, pero no era la misma. No, no era la misma. Sí, era la misma. No, no, la de Central, la que vino acá, era numeróloga. Bueno, numeróloga y astróloga. Y esta es astróloga. Las bancamos. Qué desahog. Ah, es la misma. Es la misma. Habría que buscar las imágenes... Que tiene dos cargos. Claro. Bueno, como yo que... Vos sabés que no se puede vivir solo de un trabajo, numeróloga, astróloga, dos cargos. Pero es como yo que llegué a cuarto de derecho y terminé comunicación por un año más, venía un día de abogado y otro día de periodista. Sí, sí. Y corrías entre un bloque y otro y lo bancaba otro. Si la señora sería como Novarecio. Claro. Es que es abogado y periodista. Mirá qué loco, bueno. Así estamos. Así estamos. Así estamos. Decí que el primer tiempo no lo vi. ¿Por qué? Porque dormía. Y el segundo no te pregunto. No, después los de la esquina me levantaron con bombos y platillos, pero bueno. Bueno. Bueno, veremos la final por televisión. Buscame un lugar para arrancar con paz. Pará, en el fondo también. Estamos así, ¿eh? En el fondo también producto de que la soberbia... ¿Vos viste lo que eran los noticieros argentos con Brasil el viernes? Lo que era la gente... Cuando nos fuimos de acá... No, cuando veníamos gente que tocaba bocina... Bueno. Es parte del folclore. Ahí lo tenés. Deben haberse escuchado por nosotros. Yo, por suerte, me fui a ver 100...